¿Qué tal mi gente? Bueno, hay algunos medios digitales que se están haciendo eco de la última publicación, Reel, no sé exactamente qué es lo que era ahora mismo, de Olga Moreno con Agustín Etienne. Ya sabéis que han subido algo así como, bueno, algo así como humoroso con otra persona. Creo que es un actor, creo que es el actor de Pasión de Gavilanes. Creo que se me parece, no sé si es él, diciendo algo así como que qué bonito es el amor, qué tal, qué cual, ¿no? Y bueno, están hablando algunos medios digitales de la coincidencia que con esta ruptura entre Marta Ríos con Antonio Di Flores coincida con lo que están subiendo Olga Moreno y Agustín Etienne. Evidentemente, el hecho de que se suba ahora sí que es cierto que da motivo a especulaciones, pero también es cierto que hace dos semanas estaban juntos, Olga Moreno, bueno, semana y media, ¿no? O por ahí, estaban en el norte, por Galicia, Cantabria, no sé, no recuerdo ahora mismo por dónde estaba exactamente, pero bueno, que estaban en el norte y en aquel momento no había, no ha pasado nada entre Antonio Di Flores y Marta Riesco y no se decía, oye, ¿la ha subido para molestar? No, en aquel momento se supone que estaban bien, de hecho era el cumpleaños de Marta Riesco y ella, pues, Olga Moreno estaba con Agustín Etienne de viaje y quiso subir algunos vídeos. ¿A que no había coincidencia? Bueno, pues ahora coincide que ha subido algo y las especulaciones, pues, ya sabéis cómo son, que ahora es que si una pollita, una indirecta, sea como fuere, no ha hecho nada malo, eso sí, os digo, lo único que está subiendo son cosas personales. Y bueno, voy a compartir este artículo de España Diario, eso sí, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de las suscripciones, deis like y la campanita muy importante para que os lleguen todos estos tipos de vídeos. Bueno, España Diario dice, Olga Moreno ya no esconde lo último que ha hecho con Agustín Etienne. Olga Moreno publica algo muy revelador. ¿Qué será? ¿Qué será? En pleno huracán mediático con la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores, ya hay una relación que continúa viento en popa. Olga Moreno y Agustín Etienne siguen apostando fuerte por su relación y prueba de ello es la última publicación que la ganadora de Superviviente ha publicado en redes. A ver, yo siempre he visto que la relación de Marta Riesco y Antonio David por parte de Marta Riesco es como querer forzar cosas, querer adelantar y al final le ha conllevado a ese estrés, a esa ansiedad que siempre le ha llevado por el mal camino en todos los ámbitos. Eso de querer mostrar que los hijos de Antonio David me quieren a mí, no hace falta que repitan los múltiples casos, con todo, desde la más pequeña hasta la más grande, con el besito a David Flores, con los deberitos de Lola, con Rocío Flores en los fotocall preguntándole si le quería, hasta hace tres semanas. Hijastra, ¿me quieres? ¿me quieres? ¿dime que me quieres? En fin, ¿no? Bueno, siempre he visto que hay una parte forzada por parte de ella a querer enseñarnos algo que realmente no era tal. En el caso de Olga Moreno sí creo que lo que nos enseña es real. Yo creo que Olga Moreno nos enseña muy poco, pero las pequeñas pinceladas que nos enseña, tanto ella como Agustín, que son de enseñar muy poco, él quizá menos, cada cierto mes, cada cierto dos o tres meses, momentos muy puntuales, y es para, como influencer, enseñarnos un poquito pinceladas de cómo va su día a día, un viaje, un esto, un lo otro, un cumpleaños, lo que sea, cosas así, reunirse con la familia, ya sabéis, cositas de estas que suele subir, cuando está con las amigas, tomando algo, lo que sea. Sí la he visto a Olga más realista, pero por parte de Marta Risco sí siempre he visto que ha sido un poco postureo totalmente, ¿no? Bueno, esta no es la cuestión, la cuestión es, Olga está muy enamorada del manager y ya no esconde lo último que han hecho juntos, una bonita escapada romántica al campo, la naturaleza y la paz han sido los grandes protagonistas de esta salida, y la empresaria no ha dudado en compartirlo a través de su cuenta de Instagram. Este vídeo ha despertado muchas especulaciones, ya que mientras la relación de Antonio David y Marta se ha convertido en cenizar, la de Olga y Agustín sigue adelante, ¿no? Aquí ha habido un poco la intrínculis de las especulaciones de lo ha subido queriendo, es una puñita, bueno, en fin, es que aunque así fuera, yo creo que Marta ya había hecho demasiadas, ya había dado demasiadas puñitas a Olga y yo creo que si así fuera no estaría ni mal, no estaría, por mi parte yo no lo vería ni mal, porque han sido tantas las cosas que ha hecho en los últimos meses para saber que, a sabiendas de que le iba a hacer daño a Olga, esas publicaciones por sobreexponer a los niños, por eso, sobre todo de su hija, ¿no?, que es la que, digamos, la más pequeña y que tenga que compartir, no sé, eso lo vi fuera de lugar, lo dije en su momento, lo repetí en los directos y lo sigo repitiendo. Creo que el tema de veres, creo que el tema de mira lo que me han escrito, en fin, estas cositas no me gustan ni un pelo, porque aquí a pie de calle pasa también que hay padres y madres separados y nadie va por el estado del WhatsApp con el hijo de tu pareja o con la hija de tu pareja de 8, 9, 10 años poniendo mira los deberes, ay, cómo me quiere, no, ¿a qué no? Pues esto es como la vida misma, públicamente, mediáticamente, con toda la que estaba cayendo, muchísimo menos, ¿no? Bueno, Olga Moreno no oculta su último movimiento con Agustín, Olga decidía abandonar todo lo relacionado con los medios de comunicación antes incluso que desde el 5 impusiese su famoso veto, es decir, ya ella desde el verano pasado, que fue cuando terminó con Superviviente 2022, no ha vuelto a saber nada de Telecinco antes del famoso veto como aquí bien está diciendo, no sabemos si a lo mejor habrían pensado antes del veto en ella, pero no está ante ella, la llamen, no la llamen, ella tiene su trabajo, tiene su negocio y no necesita de la televisión, pasa que sigue cierto que le gusta el tema de colaborar y tal, en Supervivientes en concreto, porque es un reality que siempre ha dicho que le gusta mucho y bueno, participar para aportar gracias a su experiencia, pues ya lo explicó el año pasado que eso siempre le gusta, ¿no la han llamado este año? Bueno, por el tema del veto, pues ya, no pasa nada. La empresaria reestructuraba su vida por completo y sus prioridades cambiaban, su relación con Agustín Netín era lo más importante para ella, y estaba dispuesta a dejarlo todo con el fin de que saliese bien. En su último post, Olga Moreno mandaba un cariñoso mensaje a sus seguidores para que tuviesen un fin de semana muy bueno, a través de él la empresaria revelaba la escapada romántica por el campo junto a Agustín, con caballos incluidos, y es que la empresaria es una gran apasionada de la naturaleza, pero no sabíamos que sabía montar a caballo también. La ex de Antonio David disfrutó de un ameno día de naturaleza y desconexión en compañía del manager. Son muchos los usuarios que han señalado lo significativo de esto, ya que mientras Antonio David afronta su ruptura con Marta Riesco, Olga está en su mejor momento. Bueno, aquí tenéis el vídeo, me imagino que sigue, creo que es una publicación, con lo cual creo, así que lo podéis ver en Olga Moreno oficial. Parece que las cartas se han dado la vuelta, aunque muchos no apostaban por su relación con Agustín, lo cierto es que ahí están más enamorados que nunca, las muestras de cariño en redes son casi diarias y parece que finalmente han logrado encontrar la tan esperada estabilidad. A ver, sí que es cierto que al principio, sobre todo al principio de todo, el hecho de que se supiera porque se filtró, al final, sin querer, veían a Agustín entrando por el garaje, llevaban muy poco tiempo juntos, prácticamente tres semanas, un mes, ella no quiso ni etiquetarlo cuando fue a la entrevista con Ana Rosa y claro, ahí sí que es cierto que, claro, llevaban tan poco tiempo cuando se desveló que en un principio el manager, tal cual, trata con muchas mujeres, ya ha estado con otras mujeres representadas, es verdad que el rozo hace el cariño y el conocimiento hace que, bueno, si está soltero y ella soltera, pues pasen estas cosas, como igualmente ha pasado con Olga, pero realmente era porque llevaba un poco tiempo, una vez que hemos visto que ha pasado varios meses sabiendo que son dos personas que se alejan mucho de lo que es una Marta Riesco, que es una persona muy compleja, con una persona sin filtro, una persona que te dice las cosas como las piensa, sin llegar a pensar en la repercusión que tienen sus palabras, estamos hablando de dos personas súper formales, pues es cierto que era fácil pensar que iba a ser algo más duradero, oye, que a lo mejor mañana cortan, pues no sabremos por qué, pero lo que sí está claro es que yo sí es verdad que apuesto por esta relación a largo plazo, no sé vosotros. Olga Moreno, feliz con su nueva vida, no nos cabe la menor duda de que Olga está muy feliz y con esta nueva etapa que está viviendo, las polémicas ya no forman parte de su vida y estamos alejadas de toda la vorágine mediática que arrasó con ella en los últimos tiempos. Para la ganadora de Superviviente hay dos máximas muy importantes, su relación con Agustín y su hija Lola, y eso lo está llevando a rajatabla. La empresaria intenta proteger al máximo la intimidad de la pequeña a toda costa y no quiere que nada la pueda perjudicar. Ya recordáis aquel comunicado sobre la sobreexposición mediática que se hizo sobre el cumpleaños, casi minuto a minuto, ¿no? Esto fue algo que Antonio David como Olga dejaron muy claro cuando se separaron. Nunca iban a hablar del otro públicamente con el fin de proteger a la pequeña, algo que hasta el momento los dos han cumplido y que todo apunta a que seguirán cumpliendo. De hecho, Antonio David llegó a defender a Olga en alguno de los directos, estando con Marta Riesco. Esa semana Marta, bueno, estuvo bastante mal porque había defendido a Olga. Cuando debe de entender que, oye, si hay especulaciones y él las quiso cortar, las cortó. Creo que estuvo bastante bien y fue para defenderla. No hay ningún problema. Es la madre de su pequeña. Eso lo va a seguir siendo siempre. Eso lo tiene que entender Marta y las próximas que vengan, ¿no? Bueno, mi gente, dicho esto, ustedes lo veis como una pullita. Ustedes veis como una pullita el hecho de que haya subido estas historias precisamente ahora que ha cortado Marta Riesco o Antonio David con Marta Riesco y tal. Yo, sinceramente, por un lado, si lo hace, creo que no está mal porque creo que la otra se despachó a gusto y a la misma vez os digo que es que cada cierto tiempo hace estas cosas. Es decir, hace semana y media también lo hizo. Coincidió que estaban bien Antonio David y Marta Riesco y no pasó nada. Ahora realmente suben esto y ya si es por eso. No lo sé. Insisto, estoy el 50-50. Puede ser, no puede ser, no lo sé. Eso sí, vosotros si lo sabéis, seguramente me lo dejas ahí en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.